Manny, voy con una granada, espérate Tengo uno al lado, Gatolin, te encuentro Gatolin, tengo uno al lado ¿Al lado dónde? Está moviendo, está moviendo, mi derecha Tiene que tapar los rieles, dale por el otro lado Ah, ya lo vi, Manny Está muerto, Manny, está muerto Ya, penetra, penetra Me tiraron bomba, me tiraron bomba Ya lo vi, está al lado de la bomba Buena, 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 vamos, 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 gente Planté, planté, planté Entró a la casa, entró a la que viste Eh, ustedes, vénganse Ven por ahí, con, ven por ahí Me mató, me mató, me mató Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vamos, están en la bomba, están en la bomba Vayan para la bomba Vayan para la bomba Maté al alfa, maté al alfa Buena, buena Ya, ya, lo maté, lo maté uno Maté al alfa y a la gente Piles a la izquierda Manito a la izquierda Maté acá el shot Tengo una aquí Estoy andando por aquí, por la izquierda A la derecha la bomba Ah, te he arrascado Bueno, bueno Diablo, pero que mierda Maté al cliente ¿A quién? A cliente A cliente O cliente Ok A cliente Dile cliente Dile cliente, le da todo eso Ah, 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 ah ¿Dónde es? ¿Dónde es? Están todos muertos Están matados, chicos Venga Voy por donde estaba alfa Vale, yo voy por ahí Estoy metiendo humo ya Hay uno para allá, hay uno para allá Cuidado, cuidado ¿Qué es lo que tú estás ahí? Mata al cliente ¿Qué? ¿Tú me lo llevas abajo o qué tú? Sí, hay dos, hay dos Ahí loco, ahí dos Diablo, mira, le di, le di, le di Y no te morí Yo, yo te río Ahí Me mató alfa Se pico Jajajaja Espérate, loco, me están tirando Me están tirando ¿Dónde está? Me mató, me mató alfa Me mató alfa Ey, ya saben Río, me loco, río Ah, me mató Mamá huevo, pero dime Está ahí, marico Tú sabes el container al lado de la casa Loco, tú nomás te asoma y te dan, loco Sí, 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 sí Ay, pero este tipo se pico ¿Qué le pasó, pues? Bueno, mi hermano Yo creo que él lo prendió ¿What? ¿Y entonces? No, 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 no No, 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 no Claro que sí, loco, mira Jajaja Mierda O sea, ahora todo el juego Se lo va a tirar alfa al hombro Qué mierda, loco Wow Yo tengo aquí, yo tengo aquí Dale, mani, vámonos Mata al cliente Estoy aquí en la bomba Estoy aquí en la bomba Estoy aquí en la bomba Mata alfa Ajá, mira, está allá en la casa Ajá Sí, sí, estoy plantando, estoy plantando Viene el de la casa Vamos, vamos Ya, gato, gato, ya, ya Ya se movilizó Está arriba, está arriba el tipo Mateo, mateo, uno aquí Lo revivió, lo revivió Al lado de la bomba, ahí mismo Ahí mismo Al otro, al otro, ahí otro atrás Todo en la bomba, todo en la bomba Ahí mismo Vamos, vamos Mateo, está muerto, Alca Vamos para adelante, vamos para adelante Vamos para adelante Ah, está en la izquierda, está en la izquierda Alca, lo estoy esperando Lo estoy esperando Buena, mani, buena Papá, pero mamá, que usted no está hablando quién es Voy por este lado, voy a cubrir de este lado Eso, eso Estoy viendo blanco, güey, compay Muerto Alfa, muerto Alfa Muerto el cliente Muerto Alfa Muerto Acasho Falta uno, mosca en la bomba, ¿no? Échale una miradita Aquí, está aquí Buena Muerto Acasho Buena gente Buena, papi, buena Buena, mamá, ese huevo Esto es loco A los coles Le meto el huevo